Alianzas muy muy buenas como el 1636 o WIP, una alianza tremenda, muy poderosa, con muy buena gente. Hola familia, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rise of Kingdom, yo soy Papi Zid y hoy vamos a ver las apuestas de la liga de Osiris. Os voy a decir a quién voy a apostar yo o, bueno, la idea es a quién voy a apostar, no os estoy tampoco seguro mientras no vea los partidos, pero ya sabéis que hay dos apuestas, vamos a ver las apuestas, que es aquí, bajando aquí abajo, detector de talento, es donde vas a apostar una moneda que es la que está aquí. Marcas de campeón, si compras este paquete te dan dos, yo no lo he comprado, pero la idea es que desde el principio apuestas a uno de tus favoritos para obtener más monedas de esas, y la apuesta de liga será en cinco días, comenzará próximamente, ¿no? y la idea es, o mi idea es, hablar un poco con vosotros de a quién tengo yo de favorito y probablemente apuesta por él. Vamos a comenzar con la Champions League, el dominio Horus, que aquí están los cocos de los cocos, y aquí hay mucha gente o muchas alianzas que son muy muy buenas, que se conocen ya de ligas anteriores, y nada gente, bueno, aquí lo veo un poco difícil, porque la verdad son muy buenos, OB son muy buenos, el 08 son muy buenos, el 419 son muy buenos, y aquí lo lo veo un poco complicado, lo mismo supongo que OneView también son muy buenos, y aquí está un poco bueno, yo siempre suelo apostar a OB, porque OB siempre están ahí alante, siempre están ahí entre los top, pero lo que no veo son los UCS, ¿dónde está UCS? ¿no pasaron? no, no, son BL, MIMI, OB, parece que no pasaron eh, C9N también son muy buenos, los que ganaron pues Justy y Pex34 también son muy buenos, aquí veis, a ver si lo pone, no lo pone, pero igual también son muy buenos, por lo que me sorprende es que no vea a UCS, el lig, perdido con son, vamos a ver dónde están, aquí no están, eso me sorprende demasiado que UCS no esté, bueno gente, no encuentro UCS, si alguien me puede decir qué pasó con ellos, estaría agradecido si me lo escribís en el comentario, no los encuentro aquí, no sé si no pasaron la fase de grupo, igual no pasaron ni luego no los encuentro, pero bueno, bueno yo por mí, seguro que voy a apostar algo a OB y luego ya veré, depende los los partidos, porque la verdad que aquí hay muchísimos buenos, el 14-12 muy bueno, 14-19 muy bueno, OneView muy bueno, pues que hay muchos muy buenos y aquí es muy muy difícil decir o bueno, hacer las apuestas bien hechas, porque tenemos OB que ganó dos ligas, tenemos a Justice que también ganó una, tenemos a Px34 que también ganó una y nada gente, es muy muy difícil, lo que me interesa a mí es las estrellas aquí abajo, que significa eso, serán reinos, no, que hay dos, bueno si sabe alguien también que significa las estrellas aquí abajo, pues también agradecido si me los escribís en el comentario gente, pero yo por mí voy a apostar a OneView como lo hago todos los años, bueno, puede ser también son OneView una sorpresa, ojo a eso, pero mi moneda irá a OneView, seguro que voy a ponerle una, luego vamos al dominio Anubis, aquí también hay muy buena gente y bien organizada, también puede ser una sorpresa eso, está el 1960 el GT que ganó el año pasado contra WIP, y nada, aquí yo voy a apostar al GT, 60 GT, irá mi moneda, y depende también luego los partidos, a lo mejor a WIP también algo, porque WIP lo veo yo también como uno de esos favoritos que puede ganar en el dominio de Anubis, porque también son muy bien organizados y es una alianza muy fuerte, así que aquí estaré entre WIP el 1636 y el 1960, el 60 GT, que la verdad son muy muy bien organizados, y vamos a ver aquí cómo va a salir eso, pero como ves es que esta gente arrasa, y lo mismo que WIP también arrasa, y aquí lo mismo, todos muy buenos esa gente, ¿no? Bueno gente, vamos siguiendo con el dominio Bastet, Bastet, aquí en el dominio Bastet, no conozco a nadie, solo sé que Raze, tiene mucha experiencia en el arcade de Orsiris, porque los de Raze seguro que lo vais a conocer de anteriores ligas, porque ellos estaban antes, porque ellos estaban antes en un reino más antiguo, y prácticamente la alianza entera migró al 1965, que están aquí, y nada, ellos también están muy bien organizados, así que Raze uno de sus favoritos míos, luego tenemos el 1994, que ganó también ya un arcade de Osiris, que también son muy muy buenos, pero aquí lo veo un poco más complicado, porque la verdad que no conozco a mucha gente aquí, bueno, el 20 en el 90 tiene bastante poder, puede ser también uno de esos favoritos, porque como ya sabes que el poder también cuenta, no hay un poco de poder, no está mal, pero yo aquí también seguro que iré entre el 1994 y los de Raze, o también si eso, ¿a quién era? creo que RD2K, creo que eran ellos, ¿no? si se quita eso y también con RD2K, porque ellos vi un arca también de ellos, que entré enseguida, y me parecían también bien organizados, Riot, ojo con Riot, también no están, no son malos, Riot también creo que son esos que están bien organizados, pero no tienen ese poder, ¿no? pero la organización de ellos también no está mal, ¿no? y luego pasamos al dominio donde estamos nosotros, el 2237, que también pasamos a esos top 32, y aquí, a ver, nosotros estamos bien organizados, pero nos falta igual un poco, porque la verdad es que jugamos juntos desde esta arca, ¿no? antes nunca jugamos juntos, y nos falta un poco de, bueno, de prácticas, ¿no? decirlo así, en fin, y el problema también cae, que aquí hay muchos cocos dentro, como el reino 2234, que estará por aquí en un sitio escondido, aquí está, que son vietnamitas, y la verdad que son muy poderosos, o sea, que esa gente ahí es full equipo legendario, antes estaba mirando las alianzas de ellos, y hay algunas, Busetian, y esa Busetian, ya sabéis, que está chunca de batir, porque nosotros aquí tenemos los comandantes de antes la conquista, ¿no? o sea, todo lo que sea KBK-2, KBK-3, KBK-1, bueno, uno es Miyamoto, pero bueno, KBK-2 y KBK-3, esos comandantes, aquí se pueden usar, y la Busetian, es una de esas de Garrison, que si la tienes muy bien, si no, estás como los otros, porque la Busetian no la tiene mucha gente con pericia, pero si la tienes en el dominio de Sobek, eso es una ventaja muy grande, y mirando antes, donde los vietnamitas, pues habían tres o cuatro que tenían la Busetian, pues ya maxeadas, ¿no? y mirando su poder, pues hay un montón de ballenas ahí dentro, que seguro también tendrán VIP-18, tendrán equipo legendario a tope, y bueno, yo creo que DR-34 seguro que será uno de sus favoritos, luego tenemos al 23-61, que también estaba mirándole antes, y había también mucha gente, con Busetian, no tenían tanto como los vietnamitas, pero ahí ya estaban algunos, ahora voy a buscarlos, aquí está, que son esos, que también tienen ese poder, no es tan alto como el de los vietnamitas, o sea, el del 22-34, pero también tienen ese poder significante, y las Busetian que le dan ventaja, que nosotros tenemos uno con Busetian y ya está, pero esta gente aquí está muy bien equipadas, y tienen a la Busetian más VIP-18, porque son todos ballenas, así que lo vamos a tener un poco complicado, y lo que me sorprendió, mirando los reinos, es que en el 23-29 está Lechendroni, no lo sabía yo que ha migrado a un reino más nuevo, pero lo encontré por ahí en este reino, en The Order, que es líderes de Unsworth, pues ahí estaba Lechendroni, no lo sabía yo, esta gente aquí tiene mucho poder, pero no tienen esos comandantes como yo vi, porque yo lo que hice yo, es pues mirar aquí, en los comandantes, en vista del comandante, me entré ahí y lo miré, puede ser que a lo mejor algunos no tenga Busetian aquí dentro, y pues no lo vi eso, pero la verdad que me sorprendió bastante ver a Lechendroni en ese reino, no lo sabía que emigró, pero bueno, aquí vamos al tema de las apuestas, Dominion Sobek, yo apostaría, o digo que los favoritos son 22-34, los vietnamitas, que no sé por qué siempre tienen que ponerse esto de nuevo, ahora tengo que buscarlo otra vez, 22-34, aquí, los DR-34, seguro que son unos de los favoritos, unos de esos cocos, y el 23-61 también serán unos de esos cocos, ¿no? Bueno, eso es todo de mi parte por este vídeo, si vosotros tenéis otros favoritos o alguna información, escribidmelo abajo en el comentario o entráis en mi Discord y ahí también me podéis escribir en el chat general del Rise of Kingdom, que hay mucha gente ahí también que va hablando y mandando algunas veces, hay cosas, informaciones muy interesantes, así que gente, darle like a este vídeo, suscribiros, y muchas gracias por ver el vídeo, nos vemos en otro día, adiós, adiós gente, chao, chao. ¡Gracias!